Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. El 2 de octubre del 2022 hice un vídeo donde quedé, se me abrieron los ojos y entendí quién realmente era Bergoglio y la situación que estamos viviendo hoy en nuestros días. Este vídeo lo quiero titular San Hermenegildo, Patrono. San Hermenegildo, Patrono. ¿Patrono de qué? San Hermenegildo es el Patrono de los últimos tiempos. ¿Y por qué es el Patrono? De los últimos tiempos. Bueno, en la carta que, en el vídeo que hice, leí una carta que había sido publicada por un periodista italiano, un vaticanista italiano, donde nos explicaban que no solo que no era Papa Francisco Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, sino que además era pecador tener comunión, ir a comulgar en las misas donde se hacía en el cano de la Eucaristía, donde se nombraba a Papa Francisco. ¿Y qué tiene que ver esto con San Hermenegildo? Pues, San Hermenegildo es un visigodo, es del año 500, y él luchó contra los arrianos y se recibió, se rehusó a recibir la Eucaristía de un obispo Ariano porque era un hereje. Y vamos a leer un poco sobre San Hermenegildo para saber quién era. Esto lo saco de Wikipedia y aquí podemos ver San Hermenegildo la raíz de su nombre cuando nació y su fecha es el 13 de abril. Es la fecha en la que celebramos su santoral que va a caer en jueves este año 2023 y eso me llama mucho la atención porque Conchita de Garabandal dijo que el milagro iba a ser un jueves en un santo de la Eucaristía. y este es un santo de la Eucaristía. Y curiosamente el meteorito un asteroide llamado Apophis va a venir precisamente el 13 de abril de 2023. Es una coincidencia. aquí podemos ver otra foto del santo San Hermenegildo vamos a leer este párrafo fue un príncipe y noble visigodo hijo del rey Leovigildo y de su primera mujer hermano de Recardeo fue educado en el arianismo imperante entre los visigodos de la península en ese entonces su conversión al catolicismo lo enfrentó con su padre y publicó una contienda militar que acabaría con su captura y su muerte. entonces lo que tenemos que averiguar aquí qué es el arianismo qué es el arianismo por qué se negó a recibir la comunión de un obispo ariano que es precisamente lo que nos dice Alessandro Minutela el padre Alessandro Minutela con el que estoy totalmente de acuerdo Andrea Chonchi el periodista y Radio Domina Nostra que es la estación que tiene en YouTube y también hay otros canales Radio Rosa Mística Colombia que son del mismo parecer ya que dice al negarse a recibir la comunión de manos de un obispo ariano su padre lo mandó matar el arianismo era una herejía que negaba que Jesucristo fuese Dios y lo que hace es negar la divinidad de Cristo en pocas palabras y por eso se negó a recibir la eucaristía porque el arianismo fue una una herejía que se infiltró dentro de la iglesia y muchos obispos eran de ese creer de ese sentir y no creían que Jesucristo era verdadero Dios creían que era verdadero hombre pero no creían que era verdadero Dios creían que era una creación de Dios pero no que era Dios mismo y nosotros sabemos que es Dios mismo porque cuando en el evangelio de San Juan cuando le preguntaron los discípulos a Jesús pues muéstranos al padre y Jesús les dijo pues que tanto tiempo he estado con vosotros todavía no os dais cuenta que el padre está en mí el padre y yo somos uno se los dijo Jesús y precisamente esa fue la razón por la que condenaron a Jesús a Jesús le condenaron por eso ellos eso que decían ellos que era blasfemia y la cristiandad surgió y hubo unos que negaron que Jesucristo era Dios y San Hermenegil precisamente por esa herejía se rehusó a participar de la eucaristía ofrecida de un obispo arriano y aquí lo podemos ver en esta en esta pintura muy hermosa hecha por Francisco de Herrera del Mozo en el año 1654 como este el obispo arriano con la eucaristía con un gorro de diablo horrorizados delante del santo que se rehusó a recibir la eucaristía que es lo que estamos haciendo ahora los católicos estamos rehusándonos a ir a las misas donde se mencionan a Francisco en el canon de la liturgia cuando se celebra la eucaristía la misa se celebra mencionando al papa y al obispo y en este caso se celebra mencionando a un hereje ahora ¿por qué decimos que Francisco que Jorge Mario Bergoglio es un hereje? bueno eso no lo digo yo eso lo han dicho le han presentado dubias los cardenales con respecto a las encíclicas que ha escrito por ejemplo Amores Letísticos y yo le he oído decir que la crucifixión que la muerte de Cristo fue la derrota de Dios que Jesús es hijo de prostitución además ha dicho eso y no solamente ha hecho esas blasfemias sino que la doctrina moral de la iglesia pues él no la la respeta no está de acuerdo a la doctrina moral de la iglesia donde los los pecados contra el sexto sexto mandamiento que son los de la lascivia los del orden sexual son muy muy claros no como los alemanes que toleran y permiten todos los obispos alemanes y que quieren hacer una reforma doctrinal para parecerse a las estructuras del mundo también en octubre del dos mil diecinueve él consagró al mundo entero a la Pachamama que es un ídolo que representa a la diosa tierra representa a Venus a la diosa de la sexualidad que es un ídolo y la pregunta es pero ¿por qué él dice herejías ¿cómo es posible que un papa diga herejías porque ya hemos leído que la iglesia escribió y eso lo se funda el Espíritu Santo que un papa no puede decir herejías por lo tanto no es papa y aparte su entronación cuando él fue entronizado el papa benedicto no había renunciado al munus el munus es como el título nobiliario que le es dado de Pedro por el padre al papa y este nunca renunció a él y ahora ya sabemos que él tuvo que huir del Vaticano y se escondió en ese pequeño monasterio dentro de los jardines huyó del edificio porque los lo odiaban a muerte por las palabras que decían y quienes lo odiaban a muerte los masones y aquí tengo una bueno este es un libro americano este es un libro español muy interesante el triple secreto de la masonería que nos dice precisamente la herejía de la masonería lo que creen los masones cuál es esta este no es arrianismo no es que nieguen la divinidad de Cristo que era la ocasión los arrianos la herejía que está hoy vigente es la herejía masónica que es la misma herejía que comenzó hace dos mil años cuando los judíos los fariseos le dijeron a Jesús que por Belsebú echaba los demonios y posteriormente cuando Jesús oye estas palabras es cuando habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo y esa herejía de decir que Jesucristo es Belsebú que es Lucifer es la masonería la masonería es lo que cree la masonería cree que Jesucristo es no solamente niega la divinidad de Dios sino la masonería dice una blasfemia dice que Jesucristo es el diablo mismo que es Lucifer que engaña a todos y ese es el gran misterio del grado treinta y tres de la elevación del conocimiento que ellos llaman los alumbrados porque ellos ya descubrieron la verdad y saben que es un engaño un engañador que engañó a todos que es precisamente lo que dice Francisco cuando se refirió a Jesús y al a la serpiente de bronce en el desierto Jesús dijo de de sí mismo que así como las como Moisés alzó la serpiente en el desierto así será levantado el hijo del hombre pero Jesús no se estaba refiriendo a sí mismo como el diablo como la serpiente sino que él iba a vencer a la serpiente a Satanás pero lo que entiende la masonería es que Jesucristo es Lucifer y precisamente por eso en los grados treinta y tres y superiores ellos pisotean la cruz y se consagran a Lucifer porque lo consideran el gran maestro del engaño que logró engañar a todos los humanos a que creyeran que él era Dios eso es lo que ellos interpretan eso es lo que la masonería los grados altos de la masonería interpretan lo que interpreta Bergoglio lo que interpreta la famosa mafia de San Galo que Jesús lo consideran un engañador y por eso es que Bergoglio Jorge Mario Bergoglio tiene en alta estima a Judas en gran admiración porque para ellos a Judas era un iluminado porque entre comillas sabía que Jesús era Lucifer el diablo esa es la blasfemia de nuestros días no el arrianismo y precisamente por esa razón nosotros nos rehusamos a recibir la comunión con el Papa Francisco porque no es Papa él nunca fue ordenado Papa porque Papa Benedicto nunca cedió su munus que sería su título real como los reyes en este caso el título de Papa que es el vicario de Cristo el Rey de Cristo por eso Bergoglio no se llama a sí mismo y esa de hecho era la única forma que les garantizara a los mazones que un Papa pudiese decir blasfemias si no era ordenado válidamente porque si el Papa era ordenado válidamente aunque fuese un mazón infiltrado no podría decir blasfemias porque el Espíritu Santo se lo iba a impedir entonces ellos tuvieron que lograr la forma buscar la forma encontrar la forma de nombrar a un Papa que no fuese oficialmente ungido por el Espíritu Santo porque de esa forma podrían sentar en la silla de Pedro al diablo pero ellos no piensan que son el diablo ellos se sienten que son unos iluminados porque han descubierto la verdad que Lucifer es Jesucristo eso es una blasfemia eso es lo que ellos creen y precisamente por eso nosotros nos negamos a participar en una misa donde se nombra a un falso Papa que se hace llamar Francisco Jorge Mario Bergoglio que es la bestia del Apocalipsis la mismísima bestia de el Apocalipsis tal cual había sido profetizado desde hace mucho tiempo y por esa razón es por la que dice tantas blasfemias porque no es Papa y porque pertenece a esta secta a esta herejía a este grupo de herejes que son peores que los arrianos los arrianos negaban la divinidad de Cristo negaban al Padre al Hijo y al Espíritu Santo la Trinidad un solo Dios como dicen los judíos Shema Israel Adonai Eloheino Adonai Adonai hemos creído por los últimos dos mil años por eso nuestro Dios no es el Dios de los musulmanes ni es el Dios de los judíos porque nuestro Dios es Jesús y eso está claramente escrito en el Evangelio de San Juan donde él mismo se denomina a sí mismo como Dios dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre el Padre y yo somos uno solo Jesús es como dice el principio del Evangelio de San Juan el verbo hecho carne ¿y quién es el verbo? el verbo o el logos es la palabra lógica de Dios la palabra racional que dice la verdad se hizo carne y se hizo pan eucaristía para nosotros no solamente se hizo hombre el creador sino que se hace pan se hace vino esa es la fe cristiana eso es lo que nosotros los cristianos creemos pero la nueva herejía la herejía amazónica que lleva dos mil años donde acusaron a Jesús de todas esas cosas las hacía por Belzebú por el diablo esa es la herejía amazónica esa es la mafia de San Galo ese es el grupo a los que pertenece a Bergoglio y por eso se refiere a Jesús como se refiere y por eso entroniza a Judas porque desde el punto de vista de ellos que están en las tinieblas ellos creen en verdad que Lucifer es Jesús que engañó a todos y ellos por lo tanto tienen la labor de engañar a todos y hacerse pasar por Dios porque consideran que todos los seres humanos que todos nosotros estamos entenebrecidos y fuimos engañados por una mentira y que ellos poseen la verdad porque ellos saben la gran revelación de que todo es una mentira imaginaros como piensan ellos es el desengaño total pierden la fe no creen en Dios no creen en nada porque han perdido la fe en Jesús no comprenden a Jesús viven en tinieblas esa es la herejía de la masonería esa es la herejía a la que nos estamos oponiendo es peor que el arianismo por eso San Hermenegildo es el patrono del final de los tiempos porque se niega a recibir la eucaristía del obispo hereje y en este caso del papa hereje del papa que no cree que Jesucristo es Dios mismo es el logos hecho carne hecho pan hecho vino ellos no lo creen ellos creen que Jesús es el diablo un engañador y por eso nosotros no vamos a comunión no estamos en comunión con aquellos que celebran la misa con Francisco que no es papa y que es un hereje a mí me pareció que era muy importante traer esto a la luz y espero haber podido hablar con claridad pedí ayuda al Espíritu Santo para ver si podía explicar esto que es importante es algo importante y nos encomendamos a San Hermenegildo el patrono de los últimos tiempos nosotros la iglesia de Cristo que nos rehusamos como San Hermenegildo a comulgar a recibir la comunión de las manos de un obispo mazónico de un papa mazónico que cree que Jesús es Lucifer nos rehusamos porque eso es pecado mortal están en comunión con un mazón y por eso dice herejías y por eso escribe tantas tonterías y por eso no es papa porque no es papa Bergoglio no es papa papa es benedicto y ahora la buena noticia es que el pueblo romano tiene la prerrogativa según el derecho el canon según las leyes de la iglesia de que si los cardenales no eligen papa el pueblo de roma puede elegir nombrar a un papa y lo triste es que recibieron la carta los cardenales pero no hicieron caso porque porque estaba escrito que muchos iban a ser engañados por la bestia por el anticristo por el falso profeta y fíjense a nosotros nos acusan de herejes a don minutela don alessandro minutela que mis oraciones están con él y pido que el espíritu santo y la virgen maría no lo deje de su mano al igual que todos los otros fieles sacerdotes y obispos que se rehúsan a recibir la comunión de un obispo de un papa hereje peor que los arrianos porque no solamente niegan la divinidad de cristo sino que dicen que cristo es el diablo y eso es lo que dice la masonería y eso es lo que cree vergolio y eso es lo que cree la mafia de zangalo en fin este libro le recomiendo me trajo mucha luz al respecto y hay muchos otros libros muy buenos que nos nos explican que es la masonería que está condenada excomunión ipso facto si eres masono no puede ser mason y cristiano a la vez bueno pues ahora ya saben porque san hermenegildo es el patrón de los últimos días y este jueves 13 de abril del 2023 cuando se aproxima a pofis el meteoro que dicen que tiene 3% de probabilidades de colisionar con la tierra y espero sea el día del grande milagro que nos anunció con chita de carabandal y tengo muchas esperanzas en que pronto la bestia vergolio que se hace llamar papa francisco se ha vencido derrotado y todos estos malvados ¿por quién? por aquella con la que hemos huido al desierto como dice el capítulo 12 del apocalipsis el dragón abrió su boca para devorar a la mujer pero a esta se le dieron alas de águila y ella huyó al desierto y aquí estamos en el desierto de la que fue la sede impedida del papa benedicto que no podía hablar tuvo que huir de roma estuvo huido por casi nueve casi diez años prohibido de hablar impedido las catacumbas en el desierto mientras la iglesia es engañada por la bestia que sale del abismo así como está escrito en el capítulo 20 o 21 20 del apocalipsis que al final de los mil años que es este reinado eucarístico que comenzó con la última cena del señor y con la muerte de cristo en la cruz donde se predicó la verdad se enseñó la verdad y ahora desde la sede de san pedro hay un impostor está la abominación desoladora ha salido el diablo como está escrito en el capítulo 20 del apocalipsis al final de los mil años a engañar a las naciones a guerrear contra la iglesia y hay muchos pobres que que creen que el milenio va a venir no el milenio comenzó hace dos mil años en la eucaristía en la última cena la iglesia de cristo y ahorita estamos al final del milenio y por eso es que el diablo ha salido a engañar a todos y desgraciadamente la abominación desoladora está ahora en el vaticano porque hay un papa que no es papa y por eso es que dice herejías porque es peor que los arrianos es de la secta de los mazónicos aquellos que creen que jesucristo es lucifer y que engaña a todas las naciones esa es la gran iluminación el gran secreto de los naciones lo que ellos por eso se senten iluminados y por encima de todos pero la realidad es que viven en tinieblas y no comprendieron la verdad y como decía Jesús de Judas más mejor le hubiese sido el no haber nacido que entregar al hijo del hombre que entregar a la iglesia y su fin viene pronto porque está escrito que será derrotado el dragón antiguo la serpiente antigua el falso profeta la bestia el anticristo y expulsados al lago del fuego porque quien como Dios quien como Dios quien como Dios San Miguel Arcángel porque la bendad triunfa siempre así como Jesús Jesús resucitó de entre los muertos así la verdad el logos el verbo de Dios la palabra lógica y racional de Dios no puede permanecer en el sepulcro resucita y sale a la luz y vence y eso es lo que viene la victoria de Dios y tenemos esa esperanza y pues las profecías se han cumplido ya están delante de nuestros ojos y veamos ¿qué sucede este 13 de abril cuando celebremos el santo de San Hermenegildo patrono de los conversos que se rehusó a recibir la eucaristía de los obispos arrianos aquellos que no creían que Jesús era Dios y en la misma forma patrono nuestro porque nos rehusamos a recibir la comunión de obispos y de un papa mazón que cree que Jesús y Lucifer son el mismo eso es una blasfemia y por eso nos rehusamos a ir a misa con aquellos que están en comunión con un papa hereje porque no es papa porque los papas no pueden ser herejes y porque no es papa porque nunca fue nombrado papa y ellos lo sabían los mazones sabían que no podían nombrarlo no podían pero la única forma para que un papa pudiese ser hereje es que no fuese ungido por el Espíritu Santo y por eso el papa benedicto él no renunció a su mundo porque no se puede renunciar eso es cuando mueres cuando mueres es cuando el título es como los reyes tú sigues siendo rey hasta que mueras porque es un título conferido por Dios y cuando mueres entonces regresa ese título a Dios y Dios lo otorga al siguiente papa porque así es como funciona y ellos sabían y precisamente por eso votaron cinco veces y eso excomulga a todos aquellos cardenales que participaron de ese voto porque solamente se puede votar cuatro veces por día y ese quinto voto lo quisieron de esa forma porque de esa forma iba a ser un papa falso un papa impostor un usurpador y era la única garantía que tenían para que el diablo pudiese hablar por un hombre diciendo herejías y mentiras porque si hubiese sido nombrado legítimo papa con el munus no podría haber dicho herejías y ellos lo saben porque están luchando directamente contra Dios pero no saben que no pueden vencer porque quien como Dios San Miguel Arcángel a la Virgen María y San Hermenegildo nos guíen en este final de los tiempos bueno espero que haya quedado claro y que no me haya alargado demasiado muchísimas gracias gracias por escucharlo y aquí estamos en las catacumbas con María en el desierto en las catacumbas con María de la Virgen María de la Virgen María